Música Recádate Música Rica Ahí baila Todo el mundo Let me see you chop Que pasa Piedos, esta suena video de Roblox y estamos en flip facility con dogue voy a poner hola dogue hola dogue estoy grabando estoy estoy grabando perfecto bueno vamos a empezar a hackear quiere una bestia dogue mira 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 dogue esta cerca dogue esta cerca dogue guau 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 no se que digo pero bueno por favor que no venga por mi soy una pobre gatita que esta hackeando y esperemos que no venga nadie osea si digo no obviamente van a venir porque hackeo broma cuál será mira está perfecto un ordenador citó más 3 que tiene que 3 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 que 4 y a la hecha apuesta pero es que le iba a decir adrián hackea un poco hackeó un poco ahora hackea pero antes había dado en plan ahí mira mi ordenador de todo el mundo adrián porque hackeas mal me puedes decir por favor como hackees mal vale 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 era un fallito técnico vale 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 no pasa no adrián en serio pues claro yo soy doge y tú eres doge somos hermanas doge es dogritos doge do doge doge tras doge tras las generaciones de doge o si quieres bailo eh si quieres verme bailar queen siempre quise estar contigo o sea que qué emojis este querría decir de este por favor déjame confundo pues mira lili mandala es queener ka xf ja 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 doge nooo que manga que estoy aaaaaaaaaaah ja ja doge dobita dogete dogete no got county dogete dogete Pues holi lila, holi O sea, holi lila ¿Cómo se llamará este vídeo? Pues no sé Pero no ves todos o qué Todavía, hasta que no se termina la ronda El vídeo ¡Oh my god! ¡No, que no puede meter a... ¡No! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! Porque la vida es tan cruel Cruel es tan cruel A ver, por favor Lily, eres Queen Pues si eres Queen Sálvame ¡Sálvame, Queen! A ver, ya está aquí ¡Ah! ¡Guau guau 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 guau! ¡Guau guau guau! ¡Guau guau guau! ¡Guau guau 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 guau! ¡Qué bugeazo! ¡Qué bugeazo! ¡Qué buh 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 buh! ¡Buh buh buh! Doguita dogue ¡Qué dogue eres! Se te han escapado todas tus presas Fresitas, presas Somos tus fresitas para que comas, eh A ver A ver A ver A ver Do-do-dogue Crem-crem-crem-crem-mosillo Dogue Do-do-do-dogue Que le pasa Que le pasa a su mazo, madre mía No, ¿por qué te vuelves aquí? Pero si te has escapado de la prisión, ¿por qué dónde vas? Guau 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 gu Cremos y ya, 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 ja, 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 ja. Cómo drogue a... Cómo trollear a drogue. Cómo trollear al drogue humano. O sea, súper sencillo. Cinco pasitos muy sencillitos. Trollear a drogue. Segundo, ser un pro. Y tercero, salvar a la gente. No se que tiene salvar a la gente para trollear al doge RAPRAPRA Hola doge, jaja xd bloom Me voy, me voy TURUTURUFA, te has salido conmigo Por favor TARAN 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 A ver, vamos a ver Cómo está el tema A ver Vamos a ver qué hace ¿Y doge? ¡Aaah! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! Mi queen es Lily Espera, era Lily, sí, sí Lily me ha salvado de doge ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Grandullón! ¿Qué ha sido esto? ¡Aaah! ¡Esto, claro! ¡Un rollo patatero! ¡Ja, ja, doge xd! A ver, me voy a quedar aquí No sé si iba a venir, pero bueno ¡Waah! 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 ¡ No, 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 te lo pido, no. ¿Por qué la life es tan cruel? La life es muy cruel, eh. Cruel, muy cruel. ¡Lily, eres mi única esperanza! Como no me salves, te muerda. ¡No, por favor, es... ...se una gatita muerta que alguien me salve! ¡Gracias, Grandujor! ¿Grandujor? ¿Pero tú qué haces? ¡Grandujón! ¿Pero tú estás ciego o qué? ¿O qué te pasa ahora? O sea, me ves que estoy ahí y tú te pones ahí en plan... ...mira, yo ya... ...yo es que muevo la cabeza a otro lado. ¡Ah! ¡Por favor, es... ...por favor, es... ...se me caen los cascos. ... ...dó... ...dóge, doge, 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 doge... ¡Soy pitufo, dice! My friend Que vale, vale, vale Te entiendo que las teclas estas son muy especiales Que se las puedo utilizar 5 veces ¡Otra vez! Es que odio este control A ver Puedo hacer lo mismo que tú me has hecho Mirar al cielo Es que Hacemos team Ayuda, ayuda Yo no hago team Con nadie, nadie, nadie Porque son un poco A mí no me gusta Porque es que luego Cuando tú eres la bestia Tú quieres matar a todos Pero si tienes un team Luego, ¿qué puedes hacer? No te llevas de la experiencia por hacer team Adrián Adrián Venga, nos vamos Nos vamos de paseo Nos vamos de paseo De cero, Adrián Adrián A ver, vamos a ver Venga Venga, 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 venga Venga, drogache No te debes salvar Porque tú has mirado a las estrellas Y luego no me has salvado O sea Eso es de malas people A ver, por favor Voy a hackear otra vez Sin fallar, eh Vamos a intentar No fallar TRIQUI 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 PONDA MEAU Jaqueo todo el día Troleo A DOG ESCRIMOSA Jaqueo mal No sé por qué Cuando no me salía Nada, nada A ver Lo siento, Grandullón Es que Grandullón Estabas tieso Estas tieso ¡Aaah! ¡No! ¡Caritito, he pegado! ¡No! 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 ¡Me hago! ¡No! ¡Guau! ¡Estoy muerta! ¡Au! 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 Bueno, pues cuando se acabe la partida Ahora vamos ¡Rimo! ¡Rimo de la bestia! ¡Carme! ¡Carme, Queenner o no Queenner! ¡Que no! Mira Eh, quería saludar a Lily Y bueno, pues vamos a ir a por A por los Queenners y no Queenners Primero vamos a ir a por Dogue o a por Lily A por Lily Perdona Y si no las encontramos Vamos a por los otros A los otros le vamos a hacer papilla 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 de la buena A ver, vamos a ver Aquí no hay nada Nada mona Y aquí estamos Es que esto Solo hay ordenadores He visto a alguien A un rubio Hola amigo Tú no eres el que miraba las estrellas Mientras yo estaba en la cápsula Menos mal Pero igualmente vas a morir Tú, eh Tú me podías haber sabido Eso no lo has hecho, amigo A ver Eh Aquí, perfecto A ver Cuando vean a Grandujón ¡Hola Grandujón! Por favor Mira las estrellas Y no las has hecho Hazme lo mismo que me has hecho a mí Pues vamos a meterte Vamos a meterte Vamos a meterte En la cápsula En la cápsula A salvar a Adrián A Grandujón Que nadie le salve Muajajaja Y también si metas aquí No le tenéis que salvar, eh Porque si no Os encontraré Y os haré Papilla de la buena A ver Eh Me han dejado la puerta abierta Han cerrado esta puerta Es decir Que están Mira ¡Hola! ¡Hola, amiguito! Amiguito Adrián Toma Y es que se queda ahí Mirando la cápsula Que está vacía En plan ¿Qué le pasa? ¿Qué ayuda? Ayuda Me troncho Me troncho No, sí, Lili Sí sé qué me vas a hacer A ver Toma, Lili Te tengo, Lili Bueno, va igual A ti Te dejo vivir Porque soy buena persona Porque si no Te hacía papilla Igual que a todos Papilla de la buena Papilla Queen O Tú como no eres Queen Pues Papilla no Queen Encima Tu amiguito Que te ha dejado vivir Y no la has salvado ¿No? Y así das por él En serio O sea ¿Para qué te dejo vivir Si no salvas a nadie? Toma Tengo ya comida Coco Comida De la buena A ver Toma Toma Grandullón Y a ver Y Lili No está aquí Vale Vale, vale, vale Se me va la pantalla ¿Vale? A ver No es por nada Pero aquí me siento cómoda ¿Eh? ¡No! Ah, vale Yo pensé que se fue Lili No, no Se fue Adrián Por tardar Doge Doge Buajajaja Carnet Doge Quiero Yo Y es que mira Doge se ha puesto una bufanda Doge Madre mía Doge va Ultra Mega Doge O sea Ha Ha matado Sus amigos Doge Para tener una bufanda Doge O sea ¿Lo podéis creer? O sea Encima que son familia Son familia ¿Eh? Madre mía Doge 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 Aquí creo que no había nada O sea Había A mí no me ha saltado Ah mira Y encima había Ha salvado Doge Pues el que la haya salvado Toma Grandullón Toma Doge se fue Doge 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 no la ha salvado Doge no ha salado Venga ¿Qui? ¿A quién tengo? A Doge Y encima no son A su amiga Adelie Madre mía Madre mía ¿Cómo está hoy La pitfall? A ver Espera ¿Dónde está la cápsula? Espera 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 Que no encuentro nada No encuentro nada Aquí 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 Bueno Vamos a esperar Que se levante Doge Doge cremosilla Con su mochila De De La NASA Queen Metra Es que hay que ser manca Como yo Es que hay que ser manca Creo que le ha dado No sé Pero dime que le ha dado Por favores Solo te pido eso Solo te pido eso Toma Tengo Adogue cremosa Doge 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 Do 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 Vamos a aprender A congelar al doge Al do 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 estás frozen super frozen super super frozen super super frozen super viviente pum 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 super viviente pum 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 bueno vamos a ver si hackeamos algo porque ya no me dan mi mazo en la intervisión ni en la partida tristísimo pum 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 Creo que me gustaba el mazo ahí en la intervisión para dar a todo el mundo si os acordáis de cuando tenía el mazo en la intervisión di a todo el mundo y se cayeron todos al suelo en plan ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jaqueando! ¡Jaqueando! TRIKI 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 Bonna mia Jaqueo todo el día Ya salió Delfu Y ahora soy Tania Tania que sí Mañam A ver Esperemos no fallar eh Por favor Por favor Por favor Casi 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 Hackeo mal Hackeo mal Madi mia A ver TRIKI 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 Bonna mia Tiana Delfu No, no me digas Ah, que solo estamos las dos Pero tú que me cuentas Que solo somos tres en el server Pero tú que me cuentas Venga, MC se ha unido Bien Aleluya Bueno Porque ya era un poco raro de que estuviésemos otros Esa unida de NCIS Gracias NCIS Pero NCIS Te digo una mala noticia Que ehmm Ya esta la ultima partida Pero bueno Pero bueno amigo A ver, vamos a ver Mira En la sala pequeña hay una TRIKI 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 Bonna miau Jaqueo todo el día Troleo A nadie A nadie A nadie Seria Madre mia Y es que este ordenador ya esta casi terminado Seguramente que haya Cuida, estas enfadado conmigo Porque ya esta enfadada contigo No se Mmmmm Bueno a ver a lo que iba A Que iba a deciros No me acuerdo Y yo digo Aleluya Justo esta Justo esta en la misma sala Ah esta aqui Justo esta aqui A ver a ver a ver a ver a ver Esta lejisimos Pero bueno merece la pena Merece la pena No No Oye no seas camper Esta campeando Pero es Queen la bestia Ah si No pero que no la has salvado Pero tu A 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 Vamos a terminar El vídeo Y bueno pues Si te ha gustado, deja tu like Y si te ha gustado, deja tu like Y si te ha gustado, deja tu like Y hasta luego Adiós Gracias